¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo una mezcla de reseña de qué salió mal con qué salió más o menos bien. Siendo el turno de esta esperada nueva película de Steven Spielberg. Steven Spielberg regresó, sí. Me refiero a Ready Prior One. Sí, y es que había tanta expectativa y se había dicho que era esta película tan buena, pero que tan buena, que al final no crean que tampoco es la gran cosa, como dicen. Sí, está bien, pero tampoco es la perfección absoluta. Así como que bola de vendidos para todos los que dicen eso. Pero bueno, es decir que tampoco es que sea terrible, pero tampoco es perfecta. Este video va a hablar de ese tipo de cosas. Me sonar las cosas buenas y las cosas malas de esta película. Así que mencionaré todo esto en este respectivo especial. Y pues bueno, pues comencemos. Cabe aclarar, antes de todo, que este review reseña comentarios como le quieran llamar. ¿Tiene spoilers de la trama? Sí, los tiene. Es que es necesario para poder comentar esto. Así que si quieres llegar totalmente virgen a ver la película, pues tendrás que dejar de ver este video en este momento y regresar después si es que lo deseas. Pero bueno, si a ti no te afectan los spoilers o al contrario incluso te emocionan, como me pasa en mi caso, pues adelante. Puedes ver esta reseña para saber algunos consejos de algunas películas que tienes que ver y algunas cosillas que tienes que saber antes de ver esta película que tiene referencias que es probable que muchos no conozcan. Pero bueno, si tú no quieres saber nada de esto, pues adelante, no le hagas el video. Pero si quieres y te importa y saber todo lo que es referente a esta película, pues bueno, quédate aquí, sigue viendo este bonito video. Y pues continuemos. La película inicia contándonos la historia de Wade. Sí, se llama Wade como Wade Wilson, como Deadpool. Un chico que se la pasa todo el pinche día en el universo virtual que se llama Oasis. No piensen mal, pues todo mundo lo hace. Es muy común en este universo, porque toda la vida real es tan fea. Todas las casas son como amontonadas, terribles. Es muy precario este futuro alternativo que nos muestran en esta película. Por eso me imagino que todo mundo prefiere escaparse de esta mendiga realidad. Y tienen sus personajes virtuales, sus avatars, como les llaman en esta película. Así como avatar, pues avatar. Y pues sí, está muy chingón que tenga su avatar y que lo visten como te da la chingada gana, bla, 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 bla. Así como para escapar de la fea realidad. Justificable y entendible. El creador de este universo virtual acaba de fallecer. Esto en la historia. Pero bueno, dejó ocultos algunos secretos. Bueno, tres llaves mediante algunos easter eggs. Para los que no saben qué son easter eggs. Son los huevos de pascua. O bueno, los secretos, por así decirlo. El que obtenga todos estos, pues será el nuevo dueño de Oasis. Sí, no del grupo, no de la banda. No, de este lugar virtual. Por lo cual todo el mundo desea esto. Pues obviamente más un chingo de dinero, pues ¿quién no va a querer ser el dueño de todo o no? Bueno, de hecho, muchas compañías rivales de Oasis están queriendo obtener eso también. Que son compañías que quieren manipular la vida y la tierra y todo. Y bueno, estas mismas compañías, que son mendigas, tienen un montón de mocosos contratados para que puedan obtener dichas llaves para ellos. Que eso es interesante en la película, que no es un solo villano, sino que es un villano que contrata a muchos otros pobres jóvenes para que trabajen para él. Así como pasa en la vida de él, ¿no? Pero bueno, el villano de esta historia se llama Sorrento. Así le dicen en inglés, Sorrento. O Sorrento en español. Quien, obviamente, pues quiere ser el dueño de todo. Ese güey es chingón y yo quiero ser el dueño. Aunque es un pendejo en la película. Es el típico ejecutivo que se cree chingón. Pero realmente es un pendejo. Así, es en la película. Y queda muy marcado. De hecho, este güey me recuerda mucho su actuación a este tipo de Robocop. Si vieron Robocop 1, parece que a este güey le dijeron, ¿sabes qué? Tú interprétalo tal cual al Morton, el personaje de Robocop. Nick Morton, interprétalo igual. Y es igualito, ¿eh? Es una actitud muy parecida al tanero. Se ve salvaje, pero se contiene. Es muy buena actuación de este güey, de hecho. Bastante bien. Y así es como el villano de Robocop. Pues actúa como el villano de Robocop 1. Y así la hizo. Pero bueno. El personaje del mundo virtual de Wade se llama Percival. Percival. Quien compite en el primer reto de la carrera para conseguir la llave. Esta parte está bastante bien hecha. Está súper chingona. La carrera está muy bien realizada. Así te emociona. Y de hecho está llena de easter eggs. No tantos, pero tiene algunos. Los más notorios. Pues el T-Rex de Jurassic Park. Está bastante chido. Y King Kong. Que esto ya lo pudimos ver incluso desde los trailers. Pero bueno. Aquí sale más tiempo el King Kong. Y te corretea. Y que es imposible derrotar. Y nadie puede pasar del pinche King Kong en esta historia. Allí conoce en la carrera a Artemis. Que dice que. Ah. Yo la vi como transmite en Twitch. Oh. Golazo a Twitch. ¿Cuánto les ha pagado por esto? No sé. Ella transmite en Twitch. Que la chingada. Que yo la sigo. Bueno. Artemis es una tipa. También es un avatar chingoncísimo. Que tiene la moto de Akira. Y de hecho te lo explican para los pendejos. Que no sabían de dónde salió la pinche moto. Te dicen. Ah. Pues si es la moto de Akira. Así te dicen. Neta. Si para los que no les quedó claro. Bueno. Resulta que nadie le puede ganar esta pinche. Cargaret. Siempre día con día que se ejecuta. Nadie la puede vencer. Pero por obviamente. Debe haber algún truco. Para poder pasar esto. Y quién creen que lo descubre. Pues si. El chingón de la película. En este caso. Que es Percival. Tras investigar. Y las memorias del creador. Se mete así como la memoriza. Debe haber algún secretillo por aquí. Y ahí conoce a este como mayordomo. Que les dice todos los datos. Y le dice. Ah. Si. Mira. Descubre que ir más. Que no siempre ir para adelante es lo mejor. Sino ir para atrás. Y descubre. Que yéndose para atrás. Ese es el truco. Irse en reversa en la carrera. Chingoncísimo. Wow. Obviamente hacer esto. Pues evita todos los riesgos. Y gana fácilmente. Chingoncísimo. Esos trucos. Que ya no se ven hoy en día en los juegos. Debe tratar de hacerlo pendejo. Aquí funcionó. Y eso ya no funcionó en estos días. Pero. Antes sí. Bueno. Entonces obtener la llave. Le dicen. Como obtener. El mismo. A sus demás amigos. Le dicen. Bueno wey. Que es un tipo así como súper robótico. Grandote mamey. Que. Tiene cara como de. El villano del señor de los anillos. Como que. Ahí tenemos el render del wey del señor de los anillos. ¿Te sirve? Simón. No me le ponemos la mitad del robot. Perfecto. Pero bueno. Son sus compas virtuales. No los conoce en la vida real. Eventualmente los conocerá. Pero en este punto. Son compas virtuales. Obviamente Percival. Está enamorado de Artemis. Sí. A pesar de que no la conoce en la vida real. Está enamorado de ella. Porque conoce a su avatar. No mames. Pero bueno. Pues bien. Después de ganar. La llave. Recibió dinero. Por lo cual decide comprar. Muchas cosas. En el mundo real. También. Aprovechando. Pues que. Nunca tiene varo. Pues ahora tiene varo. Y Wade adquiere un traje. Donde incluso hasta le pueden tocar. Hasta los waffles. Hasta los huevos. En serio. Así será en la película. El traje. Te hace sentir todo. En donde te toquen. Y en la película. Lo demuestran claramente. Él. No tiene familia. Y vive con una tía. Que tiene un novio. Que es un pendejo vagales. Terrible. Esto es pésimo. Pero esa es la típica historia. Que le encanta a Steven Spielberg. De ponerle pedos familiares a los morros. Siempre le encanta. No. Tú no vas a ser feliz en la vida. Vas a tener vida horrible. Para que la gente aprecie. Su pinche vida que ya tiene. Perfecto señores Spielberg. Perfecto. Tras que vieran el alto potencial. Que tiene Percival. Dicen. Es que este wey es muy chingón. Él descubrió cómo conseguir la llave. Hay que matarlo. Así dicen en la película. Por lo cual Sorrento. Contrata al cazador virtual. Más. No es poderoso. Es como medio pendejón. Pero bueno. Contrata a este wey que se llama Irock. Quien todo el tiempo hace chistes. Bromas todo el tiempo. Malas. Pero las hace. Y bueno. Él planea aniquilar a Percival. Pues con un poco que dice. Güey te voy a dar varo. Pues tú lo matas y me avisas. Órale. Este wey. El Irock. Descubre. Que el Percival está junto con Artemis. En una zona de baile. Que esta zona ya la hemos visto en los trailers. Donde están bailando. Y que puedes flotar. Y que la chingada. Donde sí. Ellos bailan en esta parte. La rolita de fiebre de sábado. Por la noche. La de John Travolta. Que chingoncísimo. Super easter egg. Esta rola de los Bee Gees. Que se llama Staying Alive. Staying Alive. Creo que es esa. Sí. La baila de un rato. Y dura mucho. De casi tope una pinche canción completa. Después de bailar un rato. En ese momento. Pues este baboso reportó. Y llegan a un montón de tropas. Porque son atacados con disparos. Y esta parte tiene como de shooters. De los juegos. Está chido pues. Chingan a las tropas. Logran escapar. Utilizan una bomba espacial. Que él tenía. Para regresar el tiempo. 60 segundos. Y escapan. ¿No? Obviamente son los estralares. Y no les va a pasar absolutamente nada. Bueno. Eso sí. Artemis. Termina molesta con Percival. Porque él solo piensa. En él. Y no en el mundo. Que pueden salvar. Al descubrir todas las llaves. Y ella se enoja. Y se va. Se emputa y se va. Como falló. Este primer ataque. Pues decide mejor. Pues comprar. A Percival. Bueno. Pues trabaja para nosotros. ¿No? Por lo cual. Sorrento. Pues lleva al avatar de Percival. Para chelar con él. En la oficina de él. Que casualidad. En el mundo real. Que pinche casualidad. Él está en el mundo real. Y habla con el avatar. Claro. Esto da la oportunidad. Para que este güey. Vea la contraseña. De Sorrento. Que tiene pegada. Con una. Una de esas papelitos. Que tienen pegamento. Que son como. Pox sticks. La tiene pegada en su silla. Porque es un pendejo. Y no se acuerda. Que la contraseña es. Who's the boss 69. El jefazo 69. La opción en español. Súper chistoso. Uy. Comiquísima la broma. Pero bueno. Percival ve la contraseña. Y dice. Ah. Pues ya me la sé. Si algún día me quiere chingar. Pues me la voy a chingar. Eventualmente. Claro. Sin esto la trama. Pues no pudiera funcionar. Esto es como. Mira. Este es el guiño. Para que funcione toda la pinche trama. Si no se cae. Pero bueno. Obvio Percival. Pues se niega. A estos 25 millonzotas de dólares. Dice. No. Por lo cual. Ahora si. Pues dicen. Pues ya no quiso. Pues ahora si te matamos. Cabrón. Casi casi le dice. Y lo mandan rastrear a él. Porque ya sabían su identidad. Y sabían todo. Solamente querían comprarlo por el lado bueno. Pero no quiso. Entonces. Como sabían los datos de su compra. De su traje. Pues deciden explotar. En donde se encuentre dicho traje. Con unos drones que envían. Y ponen unas pinches bombitas. Si salen drones. Lo chistoso es que. El pendejo novio. De la. El pendejo novio vagales. De la tía. Tenía el traje. Que es. Esta es otra inconsistencia. En que. Nunca te explican. Como chingadas. O en que momento. Él se robó el traje. Y también. Por qué motivo. No lo está utilizando. Percival. A pesar de que había estado conectado. Todo el pinche día. No hay sentido. Una explicación. Pero esto suele ser muy común. En las películas. De Steven Spielberg. Es un gran error. Pero bueno. Este. Como el pinche vagal. Está en el traje. Y vistaba con la tía. Pues explotan. Y pues se mueren. Pa. Pum. Todo explota. Y se cae. Esa escena. Que veíamos que. En el traje. Que se explotaba. Todo el pinche lugar. Esa parte. Pero bueno. Después de esto. Es otro gran error. No vemos que el wey llore. Ni por la tía. Ni nada. Ya sé que. Igual no la quería tanto. Y lo trataban medio mal. Pero pues ni una lagrimita. Esto se nota. Que no hay un desarrollo de personajes. Que es otro gran error. De esta película. Porque todo va en chinga. Pero bueno. Tras esto. Después secuestran a Wade. Pero no se preocupen. No es para mal. Sino que es llevado. Con la rebelión. Sí. Donde por fin. Conoce. A la verdadera. Artemis. De carne y hueso. Quien realmente. Pues se llama. Samantha. Y sí. Ella. Tiene un defecto en su cara. Porque le he dicho. Es que no creas. Que todos en la vida real. Pueden ser un hombre. Pues no es un hombre. Pero bueno. Es una chica. Que tiene una mancha. En su ojo derecho. De nacimiento. Evidentemente. Lo cual. Le apena mucho. Entonces el otro. Se lo tapa. Pero Wade le dice. Que no está para nada. Decepcionada de ella. Porque ella le había dicho esto. No está decepcionada de ti. No es para nada malo. Como lo que tienes. Luces. Te ves bien. Esto es algo. Un bonito mensaje. Porque digan. Es que no. Todo tiene que ser perfecto. En las chicas. Muchachos. Sigue estando guapa. No importa que tengan un ojo. Pues morado. No hay ningún problema. Y sí. Bueno. Se hizo un bonito mensaje. Está bien. Tras unirse a la rebelión. Descubren que la siguiente llave. Refiere a la única novia. Del creador del juego. Sí. Este era un pinche virgen. Que nunca tuvo novia. Ni besó a ninguna. De hecho. Ni siquiera se atrevió a besar. A la única vieja que tuvo. Nunca. Esto explica. Porque. Tuvo tanto pinche tiempo. Para hacer todo este universo. Del oasis. Pues no tenía. No tenía nada que hacer. El cabrón. Pues digo. Pues yo armo el videojuego. Y no tengo viejas. Es lo que dijo. A fin. Descubren. Que tienen que entrar a la onceava película. Favorita del creador. Porque así lo mencionan. Y sí. Es ni más ni menos. Que The Signing. Sí. Este gran clásico. De Stanley Kubrick. Adaptación de la novela. De Stephen King. Mencionando incluso. La referencia. De que el autor. Odio la película. Pues que. Por lo cual. Sí es muy cierto. Pero claro. Esto. Independientemente. Sigue siendo que la película. O este film. Sea de culto. Eso no le quita. Absolutamente nada. Es un peliculón. Bueno. Llegan a la entrada de este hotel. Que es el hotel. El Overlook. Overlook. Es igualito. Es igualito. De la película. Idéntico. En el mismo lugar. Se ve bastante bien. Los personajes mencionan. Pues obviamente. Que tienen miedo. En esta parte ya van los demás. Se pegaron como chicle. Porque ni siquiera los conocían. No te explico nunca. Pero ahí están con ellos ya. Ya son cuatro. Los personajes mencionan. Que tienen miedo. Pues nunca han visto la película. Porque les daba mucho miedo. Que fuera sangriente. Etcétera. Etcétera. En este segmento. Podemos ver. A las gemelas. Lo cual es simplemente genial. Que las podamos ver en la película. Sale lo de la pelotita. Chingo. Sale incluso el triciclo. A los fanáticos de esta película. Es un guiño chingosísimo. Me gustó. Está bastante bien hecho. Veamos como las paredes sangran. Como es esta ola de pura sangre. Sale esto en la película. Está bastante chido. Y este personaje de H. Llega a el famoso cuarto. 237. Ese cuarto que era un daño. En color verde. Donde salió esta mujer en cueros. En la película original. Que sale desnuda. Pero aquí no sale. Saben como que está en cueros. Pero no la ves en cuero. Pero bueno. Termina convirtiéndose en el monstruo zombie. Que también salía en la película original. Este. Claro. Todo está aquí manejado. Pues como una especie de parodia. En referencias a la película. Y me parece simplemente genial. Que han decidido hacer esto. Tiene más partes donde se ve incluso el laberinto. Tiene demasiados elementos de esta película en esto. Muy padres. Bastante chidos. Nunca se ve Jack. Lamentablemente. Pero te dan referencias de que por ahí andaba. Pero bueno. Al final. Llegan al salón. El famoso salón. En donde aparecen todos los espíritus en la película. Y ahí obtienen la última pista. Que ahí está la. Flotando la. La única novia que tuvo este güey. Y está flotando. Y se la acercan a ella. Le piden un baile. Y listo. Obtienes la nueva llave. Así de chingón. Así que si no han visto The Shining muchachos. O nunca la han visto. O nunca se han atrevido. Pues creo que es muy bien. Buen momento. Para que entiendan esta referencia de la película. Porque dura bastante. Y si no entiendes. Había gente que nomás pelaba los ojos en la sala. Como diciendo. Esto que no entiendo nada. Pues es porque quizás no han visto esta película. Así que si no la has visto. Es un momento de verla. Antes de que vayas a ver. Esta película. Pero bueno. Ya que tuvieron la mentada llave. Descubren. Que se encuentra la resistencia. Ah. Sí. Descubren. A la resistencia. Después descubrieron la llave. Y esto. Porque. Un baboso de la resistencia. Tiene un tatuaje en la jeta. Tan pendejo. Que era tan fácil de identificar. Que con los drones. Dicen. Ah. Pues este güey vive aquí. Facilísimo. Y llegan con la resistencia. Y se arma un pedo. Es excelente guión. Chingoncísimo. Nada. Nada incoherente. Chingón. Bueno. En este ataque. Atrapan pues a Artemis. Oye. Hace que escape. Es Wade. Pero ella. Ella se entrega prácticamente. Para que él pueda escapar. Y pueda obtener la última llave que necesitan. Ella. Así. La trama de siempre. ¿No? La chica en peligro que tienes que rescatar. Spielberg. Spielberg. Allí conoce al resto de los miembros. Que de hecho conocían el mundo virtual. Pero no los conocía en la vida real. Y ahora. Este. Podemos ver a H. Que. Para los que creíamos que era un hombre. Pues no lo es. Es una chica. Y no un chico. Aunque se ve muy masculina. Obvio. Debemos entender esta referencia. No lo dejan demasiado. Demasiado explicado. Como para que no entendamos. A lo que se refiere. También. Este. Conocemos a Sho. Y a Daito. Que ambos. Son japoneses. De hecho. Está interesante esto. Eh. De hecho. Daito. Salía en un Kamen Rider. Estos. Estos. Dijeron. Bueno. Pues vamos a venderlos. Vamos a poner japoneses. Para venderle en Japón. Perfectamente. Y metemos a este güey. Que este güey salía en Kamen Rider. Y va a venderla en Japón fácilmente. Pues porque salía en Kamen Rider. Chingosísimo. Pues bueno. Entonces que se conocen. Ya se hacen compas. Ah. Chingón. Ya somos compas. ¿Cómo ha estado güey? Deciden hackear. Al baboso de Sorrento. Porque tenían la contraseña. Recuerdan aquel pez. De este. Notita que leyó Percival. Con la contraseña. Pues para eso sirvió. Para hacerle un pinche hackeo a Sorrento. Quien le hacen creer que. Está fuera del oasis. Aunque siga allí dentro. Nunca te explican bien. Cómo lo hicieron. Simplemente se ve. Y aparecen ellos apuntándole con una pistola. Como si fueran. Humanos. No tendría sentido. Porque cómo llegarían al lugar. Sin la seguridad. Ya te explican. Que es la parte de la. Una imagen ficticia. Dentro del mismo oasis. Es una fuerza. Es una cosa forzadísima. Pero bueno. Así lo maneja. Esto para poder liberar a Artemis. Que está en la cárcel. Y me la tienen chambeando. Lo pendejo. Forzadamente. ¿No? O sea. Cargando cosas. ¿No? Y si no. Pues vamos a liberarla. Y este hackeo fue para liberar a ella. Y lo logran. Evidentemente. Pero entonces. Este. Comienzan a ser ellos perseguidos. De hecho. Todo este tiempo. Que están en la parte del hackeo. Están en una camioneta. Así como una camioneta supuestamente repartidora. De correos. Pero se ve rara. Y toda genafiteada. Súper chafa. ¿No? Nunca se explica el motivo. Pero bueno. Así lo manejan. Sorrento. Este decide activar un orb. Que consiguió. El cual bloquea la entrada. A donde está. El reto final. De la última llave. La cual involucra. Un juego de Atari. Que chingonas referencias. Pondrían un Atari. Lo más chingón del mundo. Percival. Pide ayuda. A todo el oasis. Esa parte del trailer de. Let's get five. Esa parte es ahorita. Para acabar. Este. Con el control de esta compañía. Que se quiera dañar de todo. Y si. Llegan un chingo de Avatar. Si. Al mismo tiempo. Cual batalla final. El señor de los anillos. Un chingo. Y vemos aquí. A montón. Un montón chingo de cameos. Los Battletoads. Arribo. Tracer. De Overwatch. Montones. Todos los que vimos en el trailer. En esta parte. Salen prácticamente. De hecho. Muchos pasan segundos. Ni se alcanza a saber. Es lo único malo. Es que pasan tan rápido. Que se ve. ¿Quién es ese güey? Así pasa de rápido. Como en el trailer. Así es en la película. No creas que los veas claramente. Pasan muy rápido. Pero bueno. Al que así vemos mucho. Es el Gigante de Hierro. Que de hecho. En esta parte. Es controlado por H. Que si. En vez de usar su avatar normal. Empieza a usar el Gigante de Hierro. En este combate. Entonces. Se enfrentan. A Sorrento. Quien se enfada. Y activa. Su super poder. Que es el Mecha Godzilla. Si. El Godzilla. Metálico. Chingoncísimo. Que de hecho. No me lo esperé. Que hubiera salido en la película. Pero si sale. Y está bien chingón. Ambos gigantes. Combaten un tiempo. Probablemente. Pues el Mecha Godzilla. Es mucho más poderoso. Entonces. Daito. Que tenía. Un power up. De 10 minutos. Que le da habilidades infinitas. Decide utilizarlo. Y se convierte. En Gundam. Oh si. Para poder enfrentar. A Mecha Godzilla. Esta parte. Obvio. Pues puesta. Pues para que se venda. Muy bien en Japón. Porque ambas personajes. Son bastante populares. En dicha región. Y claro. Para los que conocen. En dicha cultura. Pues está bastante chingón. Poder ver a estos personajes peleando. Y se ven bastante chidos. No se ven mal. Se ve bastante bien la pelea. Así que ahí está muy bien hecho. Bueno. Al final. El Mecha Godzilla. Pues. Es. Derrotado. No por Gundam. Porque se le acaba el poder. Pero llega el. El Gigante de Hierro. Y me le pone unos chingados. Y me termina chingando. El Mecha Godzilla. En ese momento. Pues Artemis. Desactiva. El bloqueo del Orb. Leyendo unas palabras todas raras. Ahí. Y lo desactiva. Por lo cual. Ya se pueden acercar. Percival. Y Shaw. Y aquí. En esta parte. El Gigante de Hierro. Pues se me sacrifica. Y cae en la lava. Para que ellos puedan pasar. Y de hecho. Es una parte muy triste. O sea que hace un movimiento. Como del like. Así del dedito. Del dedito arriba. Esto mismo pasaba. Cuando el Terminator. En Terminator. En Terminator 2. Se caía. ¿Se acuerdan que? Se despedía de Sara. Y de John. Así con el dedito. Ah. Pues esta misma parte. La hace el Gigante de Acero. Chingosísima referencia. Muy bonita. Percival. Se enfrenta a Sorrento. E incluso. Esta parte. Fue cuando el público. Gritó en la sala. Le hace el. A Duken. Y le hace el Aduken de Hierro. Pero así como que. Medio moradón. Chingón. Está chingón. Que haya dicho Aduken. Ya. Con eso. El público. Esa pata. Se la duquen. Pero Sorrento. Usa su poder más cabrón. Tenía una. Una esferita. Que ayuda a destruir. A todos los usuarios. Del oasis. Y todos tenían miedo. De que se los llevara la chingada. Pero así pasa. Es la explota. Y todos chingan a su madre. Incluido su avatar de él. Pierden todos. Absolutamente todo. Pero bueno. Percival. Tenía un truco. Bajo la manga. Sin saberlo. Una vida adicional. Que le había dado. El. Que se había ganado. De hecho. En una apuesta. Con el señor guardián. ¿Se acuerdan? Aquel mayordomo. De las memorias. Pues sí. Él le dio. Una apuesta. Una monedita antes. Para tener una vida. Una vida extra. Una vida adicional. Por lo cual. Vuelve a revivir. Y es el único. Que queda con vida. De todo el pincho oasis. Chingosísima la trama. Para que nadie lo moleste. Él tiene que jugar. El juego. Adventure. De Atari. Donde. Se encuentra. El primer easter egg. De toda la historia. Sí. No era necesario terminar el juego. Suelen encontrar. Este secreto. Para recibir la llave. Wow. Nada predecible. Nada imaginable. Lo hace. Y obtiene la llave. Pero en todo este transcurso. Son atacados. En la vida real. Por una vieja enfadosa. Que trabaja para su rento. La cual. De hecho. Se ve igualita. A la villana de Blade Runner. El 2049. El mismo tupé. Y como dijo. Cópiamme a esa vieja. Que se ve igual. Y que yo quiero que sea igual. A cabrón y mala. En esta película. Y se ve idéntica. Se ve igualita. E igual de perrucha. Chingosísima la copia. Imagino que esto se grabó a la par. Ninguno copió el otro. Pero son muy parecidas. Y bueno. Al final. Pues me la chingan. De un patadón. Y me la toman de la camioneta. Que bueno. Pudiendo por fin Percival. Llegar. Llegar a la. A la parte final. Con Anorak. Dándose cuenta. Que eso de firmar el contrato. Para obtener todos los derechos. De este mundo virtual. Era una prueba más. Del oasis. Pudiendo saber después. Al creador. Ya como tal. Quien al fin. Le da. Después de un montón de plática. Que dura un montón de tiempo de relleno. Le da el mentado huevo. Si. El famoso easter egg. Y bueno. Esta para si se la resumí. Porque es larguísima. Y sin mucho sentido. Y que te quieran hacer sentir. Cosas que realmente no te van a llegar. Pero bueno. Lo intenta. Sorrento. En el mundo real. Ya estaba a punto de dispararles. A los chicos. De hecho. Es muy raro. Están caminando. Con una pistola. Y también un chingo de gente. Porque no lo detuvieron cabrones. Neta. Quiere atacar a los chicos. Y se están permitiendo. Que llegue con. La mecha de pistola. Allí. Pues se le avientan. De la escena en boli. Y me lo chingan. Ah no. Pero todos bien culeros. Ah para eso. Le comienzalas en caminito. Pero bueno. Llega la policía. Y me lo detiene el malozón. Y obviamente. Pues se me lo llevan a la cárcel. Con toda la mendiga tipa. Esa que trabajaba con el. Que también da una perrucha. Y me le da un chingo de eso. Bueno. Llegando después. El co-creador del Oasis. Este se llama. Ogden Morrow. Para que firme ahora si. El contrato. Lo chistoso es que. Llega en ese momento. Rapidísimo. De hecho. Incluso en la película le dicen. Y como llegaste tan rápido. Es que. Y le contestas. Que estaba muy cerca. Porque todo mundo. Lo estaba viendo. Percival. Ajá. Esos arreglos de huecos. De un segundo. Nomás para justificar. Que el güey había llegado. En ese preciso momento. Al final. Pero bueno. Al final Wade. Acepta compartir el dinero. Y el Oasis. Con su equipo. Los High Five. Dicen. Bueno. Pues yo no quiero todo el dinero. Es mucho dinero para mí. Les voy a compartir. A mis cinco compas. A esos dos japoneses. Que no sé quiénes son. Mi amigo. H. Y pues a mi novia. No. Pues a Temis. Claro que sí. Y es lo que hace. Pero bueno. No sin antes. Pues darle su respectivo. Bechote a Samantha. Dice. Pues ahora si mi reina. Vamos a ganar unos bechos. Y le da unos bechotes. A la Samantha. Por fin. Dice. Yo no voy a ser como este güey. Que hizo el juego. Que era un virgen. Idiota. Yo sí te voy a dar bechotes. Y le da sus bechotes. Muy bonito ejemplo. Para esta juventud. Y sí. De esta manera. Termina. La película. Sí. Sin duda realmente. No es un bodrio. De hecho. Debo decir. Bueno. A ver si no nos salen con una chingadera. No. No está tan mal. Pero bueno. Tampoco es que sigas. Guau. La perfección absoluta. Tampoco. Muchos críticos. Y personas especializadas. Decían. Que era lo máximo. Decían. Te va a cambiar la vida. Un par de aguas del cine. Bla. Bla. Son una bola de pinches exagerados vendidos. Si bien la película es buena. A secas. Tampoco está a nivel de lo que mencionan. Que sí. Spearles regresó a su estilo clásico. Efectivamente lo hizo. Pero con todos y esos huecos. Que siempre. De trama que siempre ha tenido. Siempre. Regresó a lo mismo. Que dice. Ay. Pero si este hueco ahí está. Pues ni modo. Nadie le va a hacer caso. ¿Verdad? Nadie lo va a notar. Pues sí. Si están esos huecos. Siempre lo ha hecho. Eso es muy común en Spielberg. Y no me extraña para nada. Y no. Eso no afecta tanto a la película. Digo. Bueno. Es pasable. Digo. Son pendejadas. Nada más. Pero bueno. Eso no quiere decir que tampoco. La película sea. Este. Excelentísima. Que sea lo mejor del mundo. No. Es buena. Pero nada más. Es una película. Aceptable y pasable. Respecto al elenco. Que no lo mencioné. El elenco está bastante bien. Todos los chicos están muy bien actuados. Están bien creados. Están bien dirigidos. Que hay unas partes de las cámaras. Donde no cuadran muy bien. Las caracterizaciones de los personajes ser humanos. Se nota muy mal grabada la escena. Porque casi la mayor parte. Es con los personajes en avatars. En los personajes en CGI. Y muy pocas partes son con los actores. Y estas partes suelen verse. Mal iluminadas. Y mal concretadas. Me extraña el señor Spielberg. Porque era muy chingón. Pero bueno. Ya está grande. Ya se le van los detalles. Me imagino. Quiero creer. Aún así el elenco está perfecto. Todos muy bien actuados. Y muy exigentes. Muy al estilo clásico. Buscaron muy bien el elenco. Para que fuera del estilo de las películas originales de Spielberg. Y sí. Cumplen en este aspecto bastante bien. Todos. Tanto buenos como villanos. Quedan bien. Respecto a los cameos. Hay tantos. Que es imposible notar. Viendo. Todos estos. Viendo una sola vez la película. Yo creo que a lo mejor sería necesario verla por lo menos dos o tres veces. Para anotar todos. Son muchos y pasan en chinga. No son rapidísimos. Así que. A lo mejor será. Lo mejor es esperarse a que salga Blu-ray. Para verla en cámara lenta. O sea. Tienes que verla en cine. Evidentemente. Pero bueno. Ya para ver todos los detalles. Solamente hasta tenerla en esta versión en formato casero. Porque hay tantos y en cada segundo que es imposible prácticamente verlos a todos. Destacan que podemos ver pues a Robocop. Sale un ratito caminando. Robocop clásico. Claro está. Sale hasta mi Hello Kitty. Y también caminando en el pasillo. Se ve al principio en un mundo de Minecraft. Que es un guiño interesante. Porque Warner va a ser la película de Minecraft. El Doc Emmett Brown de Volver al Futuro. También aparece por ahí un ratito. Goro. Sale como un personaje también de Avatar. Que se lo pone Artemis un tiempo. Y sale hasta este alien de su pecho. Este Buster. Si se me olvidó el nombre. Pero sale esta parte que es igualito a Mortal Kombat X. La Fatality de Predator. Es muy parecido. Y sale en esta parte de la película. Sale Billy Juice. Que se ve un ratito. Se ve medio raro. El espectro no se ve bien. Pero sale Billy Juice. Ryu sale bastantes veces. Y hay la referencia de la Duken. Y sale varias veces peleando. Jason de Viernas 13. Sale también. En algunas ocasiones. Dos veces. Y se ve bastante bien hecho en CGI. Y sale Freddy Krueger. Nomás una vez. Creo. Donde disparan. Me lo chingan y lo chinga. Y aquí el que más me gustó. Su presencia fue Chucky. Quien tiene un segmento. Pues de más cool. Se lo lanzan a los malos. Dicen. Ahí te voy a una sorpresita. Cáchalo. No cáchalo como en Perú. Atrápalo. Y lo atrapan. Y se lo avientan a los malos. Y resulta que es Chucky. Y sí. Y este aniquila a varios. Con su cuchillo. Es decir. Que aquí. Fue bueno Chucky. Después de todo. Y de hecho. Utilizan la risa original del actor. Está bastante chido esto. Y es el. De los. Cameos que hay. Es el que más me gustó. Yo creo. No dura mucho. Pero está chingón. Que haya salido Chucky. Hay muchísimas más referencias. Montones. Pero como dije. Son. Estas las más notables. Si salen las Tortugas Ninja. Pero son las Tortugas Ninja de Michael Bay. No chingues. Es como que Nick dijo. Pues pongan estas pinches ranas culeras. A ver si. Si alguien se interesa por ver las películas. Que hizo Michael Bay. Pues no. Quienes va a quedar ver. Pero bueno. Si salen un ratito ahí peleando. Los pinches sapos. Estes. Que se ven terribles. Pero me imagino. Que no quisieron darles otro aspecto. Porque también salen las. Las ranas de. De Battletoads. Y salen varias veces. De hecho salen más veces. De las Tortugas Ninja. Entonces. Eso me imagino. Que por eso no quisieron ponerlos antes. Pero bueno. Si salen. Y tienen. Este. Cierta. Importancia. Todos estos caminos. Están bastante chingones. Pero bueno. En conclusión. Lo que salió mal aquí. Que fue. Pues. No todo. De hecho. Solo algunas partes. En este caso. Que no tienen mucho sentido. Y que siento que la película. Va más que nada. Influenciada. A un público. Muy joven. Muy infantil. Dándonos. Quizás. Solo algunas cosillas. De referencias. Ya a los más rucos. Pues para que no nos quejemos. Diga. Pues ahí te va. Mira güey. Ahí te va tu rola viejita. De Van Halen. Y el chingón. Tu rolita de los Víos. Emocionate. Pero. Más que nada. Este. Va influenciado al público joven. Las referencias y todo esto. La base de la trama. De los personajes sin desarrollo. Es para un público no exigente. Y que no va a preocuparse por los huecos. Y que no va a preocuparse por nada más. Simplemente va a ver a los monitos. Ahí brincar. Y pelear. Y conseguir las llaves. Como en un videojuego. Prácticamente está hecho como para un público muy infantil. Pero bueno. Llegó a quedar una película de una clasificación de 10. Y esta película anda como por un 7. O sea. No es perfecta. Pero está bien. Bastante recomendable yo diría. Aunque no. Como muchos decían. Es que es perfectísimo. Es lo mejor. No. No es perfecta. Ni tampoco es un antes y un después del cine. No te va a cambiar la vida. Ni vas a salir chillando de la emoción. Ni de la tristeza. No tampoco. No es esa clase de película. Es una película nada más entretenida y divertida. Pero nada más. Tampoco es lo máximo. No. No. Espérense Infinity War. No. Todavía no llegamos a ese punto. Así que. Así que esos críticos comprados que dicen. Ay no. Es que no mames. Me cambió la vida. Su madre les cambió la vida. No. O sea. Si está bien. Pero no es lo máximo. Es un 7. Así de simple. Así que no mames. Pero bueno. Aquí termina este video muchachos. Pero mencionen que opinan al respecto de esta película. En el momento que ven este video. Es probable que aún no la hayan visto. Porque yo la vi antes. Gracias a Warner Brothers. Que me invitó a verla. De hecho. Para los que se preguntaban. Y como lo hiciste wey. Para verlas antes. Pues siempre me toca ir a verlas antes. De hecho. Estuve regalando pases. Y mucha gente. Seguidores del canal. Pudieron ir a verla. Al mismo tiempo que yo fui a verla. Así que si no han participado. Y no han seguido el Facebook. Pues están perdiendo de muchas cosas. Muchachos. Así que. Estén atentos. Porque vienen más películas después. Y quizás las pueden ver antes. Así que. Están al pendiente. Igual. Pues aquí. Manifiestas en los comentarios. De hecho. Me dieron algunos regalos. De esta película. Para que también estén atentos. A ver si los hago internacionales. Ya veremos. Pero bueno. Igual. Comenten al respecto de esta película. Digan que esperan de la misma. Si no la han visto. O si ya la vieron. Pues también comenten. Sobre. Cuál fue su cambiado favorito. O cuáles fueron las referencias. Que más les gustaron. Hay un montón de referencias. A películas de los 80's. Breakfast Clubs. Hay un montón de referencias. En todo momento. Casi casi es como tener la película. Para poder saber todo. Memorizártelo está cabrón. Pero bueno. Igual. Manifiestas aquí en los comentarios. Y comenten. Digan. Que les gustó la película. Que no les gustó. Porque la aman. Cuántas veces la vieron. Porque esta película. Es para verla muchas veces. Definitivamente. Así que ya sean muchachos. Si no están suscritos. Pues suscríbanse. Activen la campanita. Para que siempre les lleguen. Todos los avisos. De todos los contenidos. Que hay en el canal. Hay videos todos los días. De distintas cosas. Especiales. Reseñas. Curiosidades. Siempre hay algo que ver. Muchas gracias por dar like. Y muchas gracias. Por compartir los videos. Si viste este video. Te agradece que lo compartas. Y si lo viste. Agradezco. Que le des like. Ya me arriesgo. Pero bueno. Si lo viste. Que le des like. Y lo compartas. Porque eso ayuda mucho. Que el canal siga creciendo. Y me apoyas mucho a mí. A que te siga trayendo contenido constante. Todo el tiempo. Así que muchas gracias por hacer esto. Realmente se los agradezco. Aunque no lo crean. Pues si. Se los agradezco. Próximas promos. Chequen el Facebook de Criticsite. Donde voy a estar regalando. Algunos códigos de juegos. Siempre hago dinámicas distintas. A veces un código random. Que no le echo el código random. Yo creo que acá les voy a meter un código. Y a ver quién lo cacha. No. Sin trampas. Sin cachar no. Para atrapar. Es mexicanismo. Así que. Estén muy atentos. Del Facebook. Siempre hay algo que ver. Noticias. Trailer. Etc. En el Facebook de Criticsite. Y después la promo de los Funkos. Para que estén atentos del canal. Próximamente el video. Con la dinámica de cómo ganarte. Uno de estos mendigos monos. Que. Espérame llegan esta semana. Porque ya se va a acabar el mendigo mes. Así que esperamos llegan esta semana. Hacer la dinámica. Hacer la promoción. Y se ganen uno de estos. Tú que eres seguidor fiel del canal. Eso es muy importante. Que seas un seguidor. Y comentes aquí seguido. Así que. Estate muy atento. Así que. Stay tuned. Stay tuned. Pero bueno. Aquí termina el video muchachos. Comenten al respecto. Y nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. Seguidor. 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 Adiós. ow. as